El California Rodeo Salinas llega al pueblo, 18 de julio hasta el 21, con diversión sella para todos. Hay la monta de toro, carreras de barriles, sirviatas en equipo, adultos les encantan las barras populares y música, más monta de borregos y el coral de niños para los vaqueritos. No se pierda el Carnaval de Rodeo, 12 de julio hasta el 21, desfiles de Kiddy Capers y Colmo de Rodeo, 13 de julio, y monta de toros profesionales, 17 de julio. Solo 7 dólares para niños, 13 para adultos, eventos y gangas en carodeo.com. Gracias.